¿Qué pasa mis amigos de Dofus? Estamos en un nuevo videito para el canal, la verdad es algo muy cortico que quiero que todas las personas pues si ya lo saben, pues muy bien y para los que no vayan y aprovechen la posición menos 16 menos 3 en el bosque de los abragnios, en esta posición se descubrió o sacaron o se puso un nuevo emote que se llama el danza de las tangas, ahí como estoy haciendo su neneza rendija nos vamos a introducir, pues más o menos no, creo que se llama así el danza de las tangas o de las bragas, pero pues la verdad está bastante divertido. 20 personas en este mapa, se jala la palanca, se baja la rendija y ya todos pueden acceder a lo que sería digamos este emote, como ustedes lo van a ver ahí, pues yo ya lo había cogido previamente, damos en la parte de los emotes, es el que aparece como en forma de una braga de unas tanguitas, entonces le damos ahí, pues la verdad es un emote bastante divertido, así que me pude reír cuando se empieza a bailar ese muñequito como ustedes se están dando cuenta, pues creo que es uno de los emotes más divertidos que he visto por parte de Ankama, por lo menos para mí, y pues la verdad está totalmente gratuito, solamente tienen que ir a esta posición para poderlo sacar, entonces todas las personas que de pronto no tienen el conocimiento o están viendo este video por alguna razón, vayan a esa posición, reúnanse con sus amigos, aunque yo creo que debe ya estar la gente ahí, solamente reunirse y abrirlo, y pues yo de paso si le agradezco a Kakase, thank you Kakase, por enseñarme la posición de este emote, del gremio Guardian, que está ahí haciendo mi compañía, muchas gracias por la información, y pues nada, espero que ustedes se puedan divertir con este emote, corran a la posición que les estoy indicando, pues si no lo tienen, para que lo saquen, y pues nada mis amigos, es un videito muy rápido, espero les haya gustado, y nos vemos mis amigos, hasta luego.